Hola, dos non-binary, somos dos non-binary y venimos al super, aquí en Hollywood, estamos impresionades Dios, impresionade Mi mente ¿Por qué rozan? Porque todo es vegano, gluten free, keto Felicidades, ¿y qué es eso? ¿Y qué más? O sea, es keto, vegano, gluten free, o sea, el paraíso para dos señores No, señores Ella intentó decir, señor, en lenguaje inclusivo No se burlen de ella Todos ustedes deberían darles pene ¿Qué? No, 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 pena, 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 no, corte Corte, corte, ¿qué mamada fue esa? No me gusta mucho el lenguaje inclusivo, eh, suena, suena raro Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Recuerdenme no ir a ese super Eh, a lo mejor un día voy a ese super y, 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 y me encuentro el varón achura de Mazinger Z Por fin hemos llegado ¿Seguro que nadie nos ha seguido hasta aquí? Nadie nos ha seguido, ahora basta Bien Ahora veamos cómo está el Dr. G Hola, el cielo es no binarie Les voy a explicar cómo el cielo es no binarie como yo Ok, me perdí un poco en esto ¿Por qué Madonna quiere apoderarse del planeta? ¿Y cómo sabes que el cielo es eso? ¿Hablaste con él? ¿Lo llamaste por teléfono? Probablemente la última persona que habló con el cielo Está internada Sí El cielo solo es el vehículo por el que transitan el día y la noche Así hay una luna en mí, porque yo soy un cielo ¿Qué creen? El término mujer lo inventó un hombre blanco con todo el privilegio Y dale con eso Esto es la mayor mierda que se puede leer Y que se puede haber escrito Porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo Ni puta idea de lo que está diciendo Pero ni puta idea de lo que está diciendo Cuando te refieres a hombre blanco que inventó a la mujer ¿Te refieres a Dios? ¿O cómo va el asunto? ¿Te refieres a Jesucristo? Ok Y un rebelde inventó no binarie Yo soy un cielo Ni día ni noche Soy todo Ahora la gente ya no se conforma con un género Ahora quieren ser todos a la vez ¿Qué indecisos? Soy todo Él es todo ¿Todo qué? Somos todo ¿Tú? ¿Eres una modelo masculina o un modelo femenino? A todo no lo definen conceptos binarios Todo lo es todo Para todos Por cierto, todo acaba de casarse con él misma Yo encontré la solución para irnos y tirar el patriarcado Ser no binaries Estás loco No creo que sea buena idea No ¿Quiere ser hombre? Yo no Yo no Y ya no hay hombres Y las mujeres dicen No, yo tampoco Que nadie quiera un género patriarcal No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Ella intentó unir ideas Unir pensamientos ahí Pero como que no lo logró con éxito Soy más que una mujer Ya no sé qué hacer ¿Para qué se sienten? ¿De dónde salen estos rofianes? Ah, pero cualquier hombre dice exactamente esas palabras Yo soy mejor que una mujer Ay, papá Prepárate para ser funado en 53 países por 247 años Yo apoyo eso Terec Qué bueno, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Te incomoda trabajar con personas como todo? ¿O qué pasa? No Yo estoy bien Sí De verdad estaría contento Y esta chica no solamente habla con el cielo También habla con los objetos Yo supongo que esta chica tuvo que ver mucho Toy Story Porque si no, no me lo explico Al parecer, todos los objetos de su casa son trans Ya me dirás tú ¿Cómo le preguntó a cada uno qué era? Porque si no, no me lo explico Yo soy pianista Y te voy a decir Qué tiene que ver el piano Con lo trans Ya no puedo seguir viendo eso 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 Ya no puedo seguir viendo eso